¡Cama! ¡Nos vemos mis amores! ¡Tiene el caso que te vete! ¡No es cuidado de la gente! ¡Quieres sobre todo, siempre! ¡De la mente! ¡Ay! ¡Mi cariño tan sincero! ¡A ver si así es que no te mordes! ¡Cama! ¡A ver si así es que no te mordes! ¡A ver si así es que no te mordes! ¡La voz de Mari! ¡Mi cariño de fondo! A la gente, a la gente. 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 Para amar No te mojes tus labios Mi diseño es distinto Es tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora mejor es Tío que te deseo morir El poder es que es la víctima El orgullo puede esperar Pero me haré que venir Cuando sea y tómame Pero cuando me amas A tu hijo Muere cada madre de mí Te llego en tus senos De donde Sientes cada vez que me voy ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y dónde están los hinchas de los novios de los flamantes de esposo? Todo lo que le quieren a los esposos ¡Que viva los flamantes de esposo! ¡Que viva! ¡Esa vez! ¡Bueno! ¡Esto dice! ¡Para que los diga riquísimo! ¡Cubia! ¡Eh! Nota una bebida, nota una bebida ¡Esto! ¡Cubicucucucú! ¡Qué buen hombre! ¡Iff! ¡V'S! ¡Venga! ¡Corpea! ¡Sónme! Solo tú Ho mirarlo Abrego ante un monte de mi pasado Y solo tú, sabes a mí, cosas nuevas solamente con mirarme Nunca es una edad feliz, cuando crezco y nunca en mi solo luz Solo, 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 nunca mañana, me das un par encender un día más Solo tú, nunca verás un día más Solo tú, nunca verás un día más Solo tú, solo, 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 no te vemos en mi ¡Suscríbete y activa la campanita!